Que onda amigos de Play Game Magazine, yo soy su amigo Bateyke informándoles un poco ahorita de música que bueno, Emmy y Timeware traen para ustedes los productos oficiales de los Reels que lo van a poder encontrar a partir del 15 de abril y por supuesto lo van a poder encontrar ustedes principalmente en una tienda que comienza con Leep lo van a poder ustedes encontrar ahí ya los productos oficiales, rayeras, gorras, etc. y bueno, estos son para los fans de los Reels que les gustaría comprar productos oficiales y ahorita, ahora sí que Emmy trae para ustedes los productos de los Reels pues yo soy su amigo Bateyke y estén checando la revista, les estaremos dando más información sobre ello y pues chequen su revista, esto es Play Game Magazine, estamos en contacto